Vamos a ver, nos quedamos en el primer cuadrante, ¿vale? Nosotros sabemos que de aquí a aquí hay 90 grados, ¿sí o no? Los rectángulos son 90 grados, pero hay ángulos que son especiales, ¿vale? Si lo divido en dos partes, me queda un ángulo de 45 grados. Si lo divido en 3, me queda de 30. Si cojo dos partes, de 60, ¿vale? Pues esos ángulos, sus senos y sus cosenos son divertidos e interesantes, ¿vale? ¿Hay que sabérselo de memoria? Pues sí. Pues claro, hay que sabérselo de memoria, chiquitín. Hay que saberse. El 0, el 30, el 45. Mierda tabla. Otra vez. Vamos a ver. El 0, el 0, el 30, el 45, el 60 y el 90. Seno, coseno y tangente. 0. Atención al truco. ¿Eh? El 90 también, no viene ahí en el libro, ¿no? Pues muy mal el libro. El libro tiene que ir a la basura, pero ya. Mira, el truco. Tú pon aquí. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Y ahora hace raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. Y luego lo divido entre 2. Raíz de 0 partido 2, raíz de 1 partido 2, raíz de 2 partido 2, raíz de 3 partido 2, raíz de 4 partido 2. Raíz de 0, 0 entre 2, 0. Raíz de 1, 1 entre 2, 1 medio. Raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2, raíz de 3 entre 2, raíz de 3 entre 2, y raíz de 4 entre 2, 1. ¿Cómo te ha quedado? Aprenderse de memoria, a aprenderse de memoria. Yo no me aprendo nada de memoria. Yo lo relaciono, a ver cómo me... A ver cómo me sale. ¿Eh? Vale, era el miti que no me lo esperaba. Hombre. Este está dando clases aquí, yo. Que es que... Superhéroes no te van a dar muchas clases. No suelen dedicarse a eso. Se dedican a salvar el mundo, ¿no? Bueno, y el que ya no me hace fotografía, ¿de qué encuentro? Sí, vos, es más pobre que... El coseno hay que darle la vuelta. Lo mismo, pero no le da la vuelta. ¿Vale? Y la tangente es seno partido el coseno. Entonces eso lo tengo que dividir. Cero entre uno, cero. Un medio dividido raíz de tres partido dos es uno partido raíz de tres. ¿Sí o no? Raíz de dos partido dos entre raíz de dos partido dos son lo mismo, es uno. Raíz de tres partido dos entre un medio es raíz de tres. Y uno entre cero, ¿cuánto es uno entre cero? Error. Lo voy a grabar en vídeo para que luego tú no me digas que es mentira. Finales de los Vengadores 2. Uno. Le instalan... Error Windows 10 Altro. ¿Vale? Con lo cual se lo cargan. Y han ganado. ¿Es o no? Claro. Sí, hombre, ya te lo digo yo. Dos. Le hacen una jugarreta lógica. Le ponen un... Un... No. Bueno, eso también, pero... Lo verían muy cutre. Si le instalaran un virus lo verían muy cutre. No me gustaría. Por eso, instalar Windows 98 y explotar. Por eso, instalar un Windows y ya Ultron se acabó. No lo mismo, Windows 10 y Windows 98. Lo mismo es. Me cazo, casca igual. Dos. Le ponen una... Bomba. No. No sé qué le ponen. Como es un robot, el robot es lógico. Entonces le ponen una paradoja. ¿Vale? Por ejemplo, le ponen una tarjeta que ponga por un lado... Hacia lo tonto. Lo que dice... En el otro lado... Es cierto. Y en la otra pone... Lo que dice en el otro lado... Es falso. Y se lo cargan. Esta frase es... ¿Cómo? ¿Qué? ¿En qué? Yo creo que hace esto, ¿eh? Yo creo que le vamos a poner una paradoja y va a cascar. Ya verás.